Buenas noches, Domo. Un placer enorme estar con ustedes por primera vez. Gracias por estar con nosotros, sus amigos de La Explosiva Sonora. Ella no trae micrófono, pero les manda un gran beso a todos los caballeros. Y un gran abrazo también. Ella es nuestra coreógrafa, Juliana. La siguiente canción la queremos dedicar para todas aquellas mujeres que se quitan el novio. Lo que es peor, que se quitan el marido. Lo que es peor, que se lo quitan a su mejor amiga. Valiendo que sea. Y todos con las manos arriba, así que nos ayuden a querer el domo. Venga. Todos, todos parejitos. Amiga, bienvenida. Amiga, por causa del amor tenemos que llorar. Amiga, bienvenida. Amiga, bienvenida. Por causa del amor tenemos la amistad. No, no voy a ser Te lo digo como amiga de una vez Sé que tú lo amas también Yo estoy dispuesta a perder No, no voy a llegar Los más grandes Te llorame Te quiere y perteneco a él Lo siento, no te quise ofender A mí también es linda Por causa del amor Tendremos que llorar A mí también es linda Por causa del amor Tendremos la amistad Y arriba las mujeres Eso Oye, Montes Dímelo Escucha el grito de las chicas de este lado Ni lo intentes, Carmi ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Qué onda! No, no voy a ser Te lo digo como amiga de una vez Sé que tú lo amas también No, no voy a ser Solo pienso en él Perdóname Me quiere y perteneco a él Lo siento, no te quise ofender ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Y por eso! ¡Con esas amigas! ¡Para qué quieres enemigas! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡La explosiva sonora! Las grandes voces de Carbiferia Y Monserrat En uno de los mejores duetos de la música trópica Les seguimos con más Complaciendo al instante Agradeciendo a la Sabrosita por este apoyo